Hola, ¿cómo estamos? Por aquí de nuevo seguimos. Gracias por acompañarme en otro vídeo más. Bienvenidos curiosos y curiosas digitales aquí al canal. Seguimos aprendiendo y conociendo más herramientas para gente dinero por internet. Con el uso principalmente de las criptomonedas. Gracias por estar aquí, de verdad. Bueno, vamos a hablar en este vídeo de Five Stars. Aprovecho para hablar también de Five Stars, que es un juego... No es nuevo, eh. Yo creo que ya le conoce todo Dios. Yo llevo ya tiempo enrolado, el fútbol es mi deporte favorito. Soy fan de este deporte. Y en Five Stars me enrolé por eso mismo. Porque me permite ganar dinero gracias a mi deporte favorito. Y además, consume poquito tiempo. Es simplemente realizar tus predicciones. Acordaros antes de cada jornada. Tanto de Premier como de Liga. Y luego cuando hay partidos entre semana, pues también echarle un vistazo. Meteros y realizar vuestras predicciones. ¿Vale? Aprovecho porque en la página que subí el otro día, Magic Store. La de Magic Square. Están haciendo un airdrop. ¿Vale? Muy chulo. Hay varias campañas. Con Five Stars tenéis esta de 5 pavos. Que yo la he hecho, que es realizando una compra. Te hacen un cashback de 5 pavos. Y los de Magic Square te dan una tarjeta de regalo de 5 pavos para Binance. Tenéis este de 1 dólar. He visto también otro por ahí. ¿Dónde está? Creo que estaba más abajo. Hay varias campañas de Five Stars. Echarle un vistazo. Porque está genial. Porque podéis aprovechar el airdrop para a lo mejor comprar algún paquete, alguna cosa. Y luego vais a tener el cashback. O sea, que al final te va a salir. Lo comió por lo servío. Bien. Como digo, esta página de Five Stars. Perdón. Este juego de Five Stars. Juego Play to Earth. Que lleva mucho tiempo. Que no se saque ahora y si sigan haciendo vídeos del juego. No significa que esté muerto. ¿Vale? Muchos juegos. Eso es el problema. Que nos fijamos en lo que está en tendencia. Lo que se está moviendo por ahí. Lo que suben mis youtubers favoritos. Pero hay muchos juegos que ya no se le da bombo. Porque ya no interesa. Pero siguen funcionando. Y funcionan bien. Sí que es verdad. Yo lo voy a decir. Como usuario freemium. Que estoy en el juego. Aunque es verdad que por ejemplo el otro día en el airdrop. Compré otro paquete. A lo mejor me habré gastado 15 pavos en este juego. 15 o 20 pavos. No me he gastado más. Sí que es verdad que como usuario de este tipo. Es difícil ganar. ¿Vale? Te cuesta mucho trabajo. Yo también es verdad que lo que he ido ganando. Lo voy reinvirtiendo en jugadores. O para ceder alguna arena que sea interesante. Pero bueno. Os digo. La mayoría de las arenas. Incluso ni me meto. Te lo digo por no gastar Star Coins. Veréis. Si vas de gratis. Puedes ganar. Sí. Pero échale tiempo. Aquí quien gana. Pues los que tienen muchos NFTs comprados. Si nos vamos a la tabla de líderes. Vais a ver que aquí el primero está el cabrón del Seoki. Que siempre está aquí primero. Porque el muy cabrón. Pues claro. ¿Qué tiene aquí este chaval? Pues es un fenómeno. No sé si estará viendo el vídeo. Si coincide. Que soy fan de su vídeo. Me gusta mucho. Porque sube muchos juegos NFT. Muchacho además. Muy amable. Muy noble. Se le ve muy buena persona. Mira lo que tiene aquí el tío. Todo legendario. Es que este tío. Se ha tenido que dejar aquí la vida. Claro. A ver. Ha hecho una inversión grande. Pero. ¿Con qué objetivo? No solamente para estar el primero. Sino para tener más posibilidades. De acumular Star Coins. Cuando tú realizas una predicción. En el juego. Lo digo para el que venga de nuevas. ¿Vale? Hayas tropezado con este vídeo. Y vengas de nuevas. Yo por ejemplo. Vamos a echarle a este al Valencia Getafe. Este que me dejan entrar gratis. De acuerdo. Pues bueno. Vamos a poner. Que el Valencia le va a ganar 2-1 al Getafe. ¿Vale? Posesión. Así la vamos a dejar. 57. Bueno. Un poquito más para. Un poquito menos. No. Un poquito más para el Valencia. Selecciona jugador. De acuerdo. Aquí por ejemplo. Para marcar goles. El primer gol lo va a marcar. Ponemos el de Acabino. Que se ha partido el poder. Joder. ¿Qué lesión tuvo el poder? Este no lo voy a poner. Claro. Pobrecillo. A ver si se recupera pronto. Vamos a poner. A Hugo Duro. Venga. Hugo Duro que está enchufado. Le meto. Y si tengo la carta de Hugo Duro. Me van a dar más puntos. Tarjeta. Que el Getafe es muy guarro. Voy a poner 5. Y Corners 8. Por ejemplo. De acuerdo. Como no tengo ninguna tarjeta NFT. De estos dos equipos. Pues no la puedo utilizar. Pero si la tuviese. Al meterla. Me van a dar. Voy a tener. Pues la posibilidad de ganar. Más Star Coins. De acuerdo. Si esa carta. Pues sale. Incluso hace goles. Etcétera. Y si luego hacierto la predicción. Pues mucho mejor. Simplemente realizar. Como digo. Todas las predicciones de vuestros. De los partidos. Tenéis. Liga. Tenéis Premier. Y cuando haya evento de Champions. Champions. Vale. De momento están con Premier y Liga. Y repito. Luego cuando hay Champions. También te la. También lo meten. Que está muy bien. Esta semana como hay Champions. Pues aprovechar para meteros en la. En la Champions. Y luego si queréis también hacer apuestas. También podéis utilizar otras plataformas. Tenéis también Betfury. ¿Cómo se llama esta? Detrás Dice. Que también estoy yo ahí. Haciendo apuestas. Meto un dólar. Dos dólares. Apuestas un poquito más arriesgadas. Para sacarnos. A mí es que el fútbol me gusta mucho. Estoy enrolado. Y esta de Star Coins. Que casi todo lo hago gratis. Como digo. Todas las predicciones gratis. A veces. En alguna arena. Pero vamos. Poca cosa. Vale. Poca. Poca cosa. Porque es que es complicado. Tenéis también el Marketplace. Que han incluido ahora lo de. Como una especie de. De rastreo de transacciones. Para saber las cartas que se están moviendo. Que eso está bien. Podemos ya también. Hacer depósitos con USDT. A través de la red de Matic. Aunque yo cuando he depositado. Lo he hecho con Paypal. Ya está. No pasa nada. Y luego ya sabéis. Que todas las recompensas. De acuerdo. Las podéis intercambiar. Por tarjetas de regalo. De acuerdo. En la tienda. Las podéis intercambiar. Por tarjetas de regalo. Así que el objetivo es. Tú métete. Vale. No te cuesta nada. Métete. Haz todas las proyecciones de la liga. De la Premier. De la Champions. Ya está. Las que te pidan. Las que te pidan. Una. Por ejemplo. A veces entrar en la arena. Te piden comprar un paquete. Y gastarte 50 monedas. Que te van a hacer luego cashback. Parte del cashback. Si has hecho un depósito. De 5 o 10 dólares. En las últimas 48 horas. Pues lo haces. Pero tú hazlas todas gratis. Que es lo que hago yo. Y si quedas en los primeros puestos de aciertas. Pues vas acumulando monedas. Con esas monedas. No te las lleves. Sino compra cartas. ¿De acuerdo? Compra NFTs. Compra jugadores. Algún legendario. Algún raro. Que sepas que está muy enchufado. De tu equipo favorito. De equipos. Que jueguen 3 o 4 partidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo. El Atlético Madrid. El Real Madrid. Barcelona. Que sabes que suelen tener partidos entre semana. Partidos de copa. Porque así tienes más posibilidades de meter a la carta. Lo único que cuando metes a la carta. Necesitas entrenamientos. ¿Vale? Pero eso manteniendo actividad. Los consigues. Y acordaros. Que 10.000 coins. Perdón. 1.000 coins. 1.000 star coins. ¿De acuerdo? Son 10 dólares. ¿Vale? Acordaros. 1.000 star coins. Son 10 dólares. Si tenéis 100 star coins. Tenéis 1 dólar. El mínimo de retiro son 3.300 coins. Que es una tarjeta de regalo. Y ya está. ¿Qué más? Yo creo que ya este juego lo conoce otro mundo. Nada más decir. Quería compartirlo. Aparte también. Para que aprovechéis el Erdor. Que tenéis en Magic Store. ¿De acuerdo? Pues... Nada más. Aquí a quitarle el puesto a este mamón. Y que va a ser imposible. Ya te lo digo. Y poquito más. Es que tienes que quedar entre los primeros puestos. Si no... Estos premios de la tabla de líderes. Si aceptas predicciones. Te van a ir dando. Pero te dan puñados muy pequeños. ¿Vale? Como digo. Luego escalar es complicado. Tampoco creo que se tenga que invertir mucho. Mucho. Hombre. A lo mejor para chuparle. Comerle la tostada a ese aquí. Va a ser complicado. Pero... Como digo. Un juego a mí me gusta mucho. Muy interesante. Y lo comparto aquí en el canal. Para que podáis aprovecharlo. Y nada más. Gracias por habernos quedado hasta el final. Y nos vemos en la próxima. Chao. Adiós.